Lección de español número 25, un día en el museo. Un grupo de alumnos de una escuela de Madrid visita el Museo del Prado por primera vez. Los alumnos son jóvenes y buenos estudiantes. El profesor es el guía del grupo y explica los diferentes cuadros del museo. Además, es artista y le encanta hablar de arte. Aquí está Las Meninas, de Velázquez, un pintor español muy famoso. Este cuadro es muy grande. Es como una fotografía. Sí, es fantástico. Las personas parecen reales. Es verdad. Esa niña me está mirando. Velázquez es un maestro de la pintura española. Es muy importante en la historia del arte de este país. El profesor y los estudiantes continúan con la visita y llegan a otra parte del museo. Impresionante, profesor. Este cuadro con el jardín y el árbol gigante es increíble. Tienes razón, Juan. El cuadro tiene mucho interés. Es muy realista. La imagen es muy buena, muy nítida. Y el cielo es real. Casi puedo tocarlo. Vamos a ver los cuadros de Goya. ¿Quién es Goya? Goya es otro pintor español muy importante. Tiene cuadros muy diferentes. Este cuadro, por ejemplo. ¿Qué encontramos? Parece una familia importante. Sí, el cuadro se llama la familia de Carlos IV. ¿Os gusta? Es interesante. Sí, muy real, mucha luz. ¿Y este cuadro? Es muy diferente al otro, más oscuro. Goya es el maestro de las luces y las sombras. Este cuadro se llama Fusilamientos del 2 de mayo. ¿Cómo puede cambiar un artista el estilo de un cuadro a otro? La personalidad de un artista es difícil de explicar. Si estudiáis arte en el futuro, vais a aprender diferentes técnicas para pintar un cuadro. Profesor, gracias por enseñar el arte de una forma tan divertida e interesante. Es la primera vez que tengo interés en un museo. Gracias, Gabriela. Es verdad. Es gracias a usted. El profesor, que tiene mucha sensibilidad, se emociona por las palabras de los alumnos. Es la primera vez que escucha palabras tan bonitas de unos estudiantes. Muchas gracias a todos. Vamos a continuar la visita, por favor. Emocionado, el profesor continúa explicando otros cuadros. Aquí está Rubens. ¿Alguien sabe quién es Rubens? Sí, yo. Bien, Claudia. Explica quién es Rubens. Rubens es mi mejor amigo. Tiene 15 años y vive en el barrio de Lavapiés. Ja 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 ja. Rubén es tu amigo. No, Rubens es el pintor. Claudia, creo que tu amigo no es el pintor de este cuadro. Rubens es un pintor holandés muy famoso, de la época de Velázquez. Ah. Entonces creo que no es mi amigo. Me gusta Rubens. Es muy elegante. Es verdad. Sus pinturas son perfectas para un palacio. ¿Cómo se llama el cuadro? Las tres gracias. Los estudiantes continúan la visita. El profesor está feliz. Nadie va a olvidar este día.